Ayerbe Te fuiste, te fuiste pa' Venezuela y me dejaste larme en pena mona desde que te fuiste Te fuiste, te fuiste pa' Venezuela y me dejaste larme en pena mona desde que te fuiste Hombre, me dejaste solo y triste con esta horrible condena Hombre, me dejaste solo y triste con esta horrible condena Me hacen falta tus caricias, mona dime cuando vuelves Me hacen falta tus caricias, mona dime cuando vuelves Que mi pecho a cada rato se licita que te estrechen de mis brazos mi luz Mary Que mi pecho a cada rato se licita que te estrechen de mis brazos mi luz Mary Hombre, mona dime cuando vuelves Que mi pecho te necesita Hombre, mona dime cuando vuelves Que mi pecho te necesita Pa' los doctores Carlos Salgado Y Jorge García En Chinú y Colosor En Chinú y Colosor En Chinú y Colosor En Chinú y Colosor Recuerda Recuerda aquellos momentos Las caricias y los besos que me diste en Barranquilla Hombre, esas cosas no se olvidan Ni con el correr del tiempo Hombre, esas cosas no se olvidan Ni con el correr del tiempo Desde el día de tu partida Soy un borracho perdido Desde el día de tu partida Soy un borracho perdido Tú te fuiste y se fue cantiga mi vida Y a donde quiera que vaya mi corazón va contigo Tú te fuiste y se fue cantiga mi vida Y a donde quiera que vaya mi corazón va contigo Hombre, regresa pronto, Luz Meri No me des este castigo Hombre, regresa pronto, Luz Meri No me des este castigo Esto le gusta A Valdomerito Quintero El monito palandero El monito palandero Gracias.